buenas aquí le traigo otro tutorial en este tutorial le voy a explicarlo usted puede conseguir esta aplicación que es una aplicación completamente gratis ustedes pueden hacer cualquier manipulación a cualquier foto que ustedes tengan esta aplicación es lo bueno que tiene que gratis y pueden hacer después en ese maravilla cambiar de tamaño pueden hacer de todo ok este primero que nada cuando ustedes vayan a youtube y vean el tutorial mío si acaso les gustó el tutorial van aquí se suscriben si ustedes quieren entonces no le hagan caso aquí este nombre es que estoy usando este tutorial para ejemplo entonces aquí abajito yo le voy a poner este la dirección y creo que tienen que dar un clic y los va a tirar directamente a la página original de esta aplicación ok y entonces no importa que yo sí que se aplique ofreciendo vayan aquí el candadito un clic botón izquierdo que diga conexión segura y nunca se olviden de eso entonces si usted tiene una extensión de su antivirus en la baja de google chrome aquí me está indicando que una página completamente limpia ok nunca se olviden de eso entonces ahora aquí aquí este el tiempo podemos descargar cualquier formato lo que es de esta aplicación está que están aquí son portables que hay para link para más para 32 64 entiende este este es para instalar y esta vez que viene comprimida de tanto aquí 32 y 64 son portables ok como aquí abajito estas son portables son portables entonces las de activa que es para instalar que yo voy a escoger esta que dice este este instalar para windows aquí yo 660 en mi computadora 64 me voy aquí le doy un clic con el botón izquierdo entonces espero que la descarga se haga aquí abajito ustedes tienen que esperar que la culebrita deje de palpadear que significa que ya la descarga está hecha entonces ahora podemos irnos aquí vamos aquí a la carpeta de archivo entonces la carpeta de descarga y doy un clic y entonces está el instalador pongo la punta de cartón pero todos los inquietos y los hack y los cómodos en escritorio ustedes no tienen que hacerlo ustedes pueden de instalar de la misma este de la misma página de descarga para que yo como un ejemplo tutorial pensé ahora aquí izquierda derecha y aquí donde dice coger como administrador entonces vamos aquí más que donde dice este yes y entonces aquí vamos a escoger aquí el idioma vamos a escoger yo voy a escoger el español ustedes cojan el idioma que ustedes quieran aquí donde dice ok entonces ahora vamos aquí y marcamos que donde dice aceptar y aquí donde dice el siguiente se va a guardar en programas de archivo con el mismo nombre vamos a quien dice siguiente siguiente y crear un icono de escritorio este que está aquí de marcar lo que vamos 15 siguiente instalar no tienen que desactivar ni antivirus de internet ok es una aplicación gratis ok entonces aquí desmarquemos este cuadrito y aquí donde dice este finalizar entonces nos crea este símbolo este es el instalador me pone lo para el lado para este como para el lado entonces aquí doy izquierda a la derecha abrir o coger como ministrar como ustedes quieran entonces esta es la aplicación ok la razón de que ya me abrió la aplicación con con estas fotos porque yo lo tenía instalado para que lo desinstalar lo desinstalé para ustedes me vean que ustedes lo que tienen que déjame esejar todo esto pues dejamos todo esto entonces usted lo que tienen que ir este van a quien dice pc entonces yo tengo la foto aquí en el vídeo aquí en el vídeo aquí un clic izquierdo entonces ahora déjame editar propiedades a tu mentito de si sale la paginita no quiere salir la página de ésta ok pero entonces aquí en editar entonces aquí yo marco la carpeta de fotos que quiero ver esto y un clic y aquí tanto la foto ok entonces aquí decir izquierda derecha aquí yo puedo cambiar la foto en cualquier formato que yo quiera lo ves puedo cambiar en cualquier formato que yo quiera ok y entonces aquí me está indicando toda la información el día y la hora que yo tome esta foto que es algo interesante ok yo más tarde le voy a hacer unos tutoriales explicándoles cómo se usan estas herramientas ustedes pueden hacer cualquier manipulación a la foto con esta aplicación ok y es completamente gratis ok yo espero que lo hayan entendido que les saquen mucho provecho y no se olviden el dedito para arriba y nos vemos en la próxima